hola hola cómo están bienvenidos a este su canal con 28 y hoy hoy tenemos más actividades de forza motorsport en lo que es jineta juniors en lo que es track toys tour sí antes que nada los olvidos chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradecen se agradecen los likes agradecen los los comentarios los las suscripciones también se agradece bastante y ya saben con un like con un comentario nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma que nos recomiende acá para youtube el jefe y pues bueno gracias gracias y bueno hoy tenemos el segundo evento de jineta juniors en lo que es de wadkin wadkins glens ya estoy diciendo de wadkin de wadkin de wadkin glens internacional speedway circuito corto ok seguimos con la misma dificultad el límite es con el ir 300 y bueno nos vamos continuar el rendimiento ya tenemos bastante no más que ya estamos en el actual de 300 de 2 no sé qué podamos ponerle creo que va porque nos vamos a ir así tal vez podamos cambiarle a ver por ejemplo plataforma de manejo muelles de amortiguación es que estoy a ver de derrape de serie es crecer y a través de carreras entonces no hay mucho que le podamos frenos de carreras eso sí frenado puede que le podamos poner por ejemplo algo alerón trasero de serie de carreras que nos baje así nos baja 1 y podamos subirle otra cosa por ejemplo si le ponemos esto de aquí 400 y luego le ponemos en la plataforma el freno así sustituimos unas cosas por otras llantas con puestos callejero deportivo de carreras ya se nos va a 344 la anchura tal vez se nos va la anchura trasera tal vez escrita está controlándose bastante bien el auto lo único que necesitaría por ejemplo no pues estos son de de derrape igual se puede tunear ruedas vamos a ponerle unas de dónde están estas meras ahí está ya un poquitito más parachoques frontal a ver si le ponemos ese nos quita aceleración no si es lo que nos falta un poquito la aceleración plataforma motor ahora sí combustible combustible y aire el escape lo sube mucho y ya todo lo sube yo creo que si lo vamos a poder utilizar para las siguientes eventos pero ahorita como está en límite de pases y lo vamos a dejar así tal cual finalizar confirmar subimos aceleración velocidad se queda igual manejo también lo subimos poquito y el frenado también aplicando excelente nada vámonos pues continuamos a what what skin what skin watkins watkins me falta pronunciación watkins tengo que practicar tengo que ser ejemplo de los de mis alumnos que les siempre les pido pronunciación aquí en el valle es la velocidad constante a través de cada posible secuencia de curvas encuentra tu ritmo y lograrás velocidad ok que podemos tunear la presión de las llantas está bien velocidades eso sí poder poder ponerle un poquito más de aceleración a ver voy a calar voy a ponerle que llegue hasta 60 más o menos así y luego este así más o menos así así y así creo que creo que sí a ver qué tal sale y alineación barras vamos a endurecer poquito estas de aquí al menos uno así y amortiguación rigidez de la expansión geometría aerodinámica vamos a bajarle esto al menos así y en freno se va igual diferencial se va igual el volante vamos a ponerle un 90 así aplicamos aceptamos aplicamos otra vez es que no está seguro el forza mejor que pusieran un está seguro combustible y neumáticos pues está igual de serie ok nos vamos a la práctica echarnos unas vueltecitas de práctica que no se me olvide guardar la repetición es importante guardar la repetición y ok a ver vamos a ver hasta cuánto lo podemos levantar 133 con 3 nos pide ok písale, písale, písale mira, mira, estás cargada, Chihuahua bien, es el corto, es el corto me parece que hay secciones que se pueden meter a tope pero nos alcanzan, dios mío, por qué, por qué a ver aquí nos alcanzan 1.33, 34, 35, 36 y hasta le vamos bajando, pues es que sigo practicando y calando el reglaje esta vez si te puso un poco más difícil, va a estar feo esto va a estar feo, pero bueno pero bueno, 1.55 me parece no sé, ahorita vemos los resultados, a ver qué tal nos fue, lista de pilotos, aquí está 1.35 perdón, sí pues mal, muy mal, muy mal no estamos llegando, la verdad no estamos llegando, pero bueno igual como en el anterior, teníamos mejor posición ahora tenemos peor posición, igual nos vamos a ir en la misma posición, 12 nos vamos a la parrilla nos pronostican un sexto a octavo 2.3 vamos a ver creo que hay secciones donde puedo alcanzar pero hay secciones donde me alcanzan y no sé, o sea me falta, me falta experiencia también en lo de los reglajes y todo eso y poder subirle al carrillo tal vez quitarle el alerón, pero no sé o por ejemplo, a ver ya no lo podemos poner, no vamos a arreglar lo que es el combustible a cinco vueltas ahí está nos vamos hasta el 12 donde íbamos a estar 1.35 Dios mío, qué horror qué feos tiempos vamos a correr ya, que sea lo que tenga que ser es la segunda es la segunda carrera el segundo evento ok vamos a salir en vuelta lanzada vamos, vamos vamos a ir vamos a ir vamos a ir ya te gané el interior, te gané el interior, te gané el interior bien, 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 bien ¿dónde está? ¿dónde está? bien, no le estoy arriesgando allá el pellejo, hijo de la verdad, me lo voy a jugar con él, perdón, perdón pero ya iba, yo ya iba, tercero, dios, nada más hay que conservarlo cuatro vueltecitas, bien tratar de alcanzar estos hombres ahí es donde pierdo mucho, muchísimo va a ser un pleito para conservar el lugar, pero bueno, dale, 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 tú dale, tú dale le digo algo, algo le pasa a la guía, no se está portando sangrona anda respetando vean vamos 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 ya no sé ni de qué quejarme y los caloncitos ven ahí me despego bastante pero en estas curvas es donde no vamos 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 estoy nervioso bueno ahí ya no en esta puesta no perdimos tanto dios te doy el exterior me doy el exterior miren miren como que anda rara la i a e la pavida no 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 vamos, vamos, vamos son malditos brincos vamos, vamos, vamos ¿cuesta final? si, entendido ¿los alcanzamos o no los alcanzamos? creo que nuestra configuración es más para no, no sé, la verdad vamos si no se me hubieran ido si no se me hubieran ido, tal vez me hubiera agarrado estela y órale de ahí perdiendo tiempo vamos, 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 vamos tenemos podio, tenemos podio si, como creo excelente buen trabajo el de hoy vean, ahí estábamos más o menos en la vuelta dios dios estuvo buena, estuvo buena continuamos ya subimos a la quinta posición excelente de la novena hasta la quinta tenemos 39 estamos más en posibilidades de llegar hasta la segunda ahí vamos, ahí vamos pues bueno ¿dónde está? tengo que salir primero ahí está ahí está ese de verde ahí perdón tomamos algo eso de verde pues bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like compartanlo comenten suscríbanse si les gusta y sin más sin más por el momento no me queda más que darle la alga a ese problema desean que estén bien y hasta la próxima bye bye adiós